Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo. El día de hoy les traigo otra historia para aprender inglés. Es una historia muy divertida y entretenida con la cual aprenderás mucho nuevo vocabulario. Así que te aconsejo que tengas un cuaderno cerca a donde puedas tomar anotaciones. Estamos hablando del famoso cuento Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood. Mejor conocido en este lado del mundo como Caperucita Roja. Caperucita Roja. Puede llegar a ser un poco chocante que un título de dos palabras en español como Caperucita Roja pase a tener cuatro palabras en inglés. Little Red Riding Hood. Pero tenemos que tomar en cuenta que la palabra Caperucita es un tanto especial. Ya que nos estamos refiriendo a una capucha pequeña y no hay una palabra en sí para traducir esto en inglés. Así que simplemente se agrega el Little que significa pequeño y el Hood que significa capucha. Se agregan los adjetivos primero. Little Red. Pequeño Rojo. Riding Hood. Riding es como montar. En este caso usando Riding Hood. Capucha. Así que ya sabemos. Para decir Caperucita Roja es Little Red Riding Hood. Así que comencemos con el cuento. It was a sunshiny Sunday afternoon. And like every sunshiny Sunday afternoon, Little Red Riding Hood was off to see her grandmother. Bueno, esta primera parte dice. It was a sunshiny Sunday afternoon. It was. Era. Era. It was. Era. A sunshiny Sunday afternoon. Un domingo en la tarde soleado. Sunshine significa soleado. Un domingo en la tarde soleado. Si por ejemplo quisieras decir. Un lunes en la noche nublado. ¿Cómo lo dirías? A cloudy Monday night. Primero el adjetivo. Cloudy. Luego el día. Monday. Y luego se agrega la parte del día. Night. A cloudy Monday night. En este caso. A sunshiny Sunday afternoon. Y luego dice. And like every sunshiny Sunday afternoon. And. Y. Like every. Como todos. Todos. Recuerde que este like. Puede significar. Tanto. Gustar. Como. Como. Cuando usted. Lo vea en una oración. Y no haga sentido. Que signifique. Gustar. No esté trabajando. Como un verbo. Recuerde que también puede llegar a significar. Como. Así como en este caso. En like. Every. Sunshiny Sunday afternoon. Y como. Todos los. Domingos. En la tarde soleados. Little Red Riding Hood. Was off to see her grandmother. Caperucita roja. Was off. Estaba. Off. Libre. Eso se puede traducir como. Estaba libre. Pero. También usted podría traducirlo como. Se fue. Was off. Was off. Se fue. To see her grandmother. Se fue a ver. A su. Abuela. Grandmother. To see. Significa ver. El verbo see. Her grandmother. Se fue a ver. A su abuela. Her mother. Packed her a picnic. Kids her goodbye. And gave. Little Red Riding Hood. The same warning. She gave her. Every week. Go straight. To grandmother's house. The woods are dangerous. So be very careful. Don't talk to strangers. And don't linger. In the forest. Bueno. Aquí estamos diciendo. Her mother. Packed her a picnic. Her mother. Packed her. A picnic. Her. Su. Mother. Madre. Su madre. Her mother. Packed her a picnic. Pack. Her. Le preparó. Un picnic. Picnic. Her mother. Packed her a picnic. Puedo escuchar la fluidez. En la que se pronuncia ese. Packer. Pack. Her. Pero se pronuncia como si fuera una sola palabra corrida. Packer. Packer. La pausa entre una palabra y otra. No es muy larga. Así que tome en cuenta esto. Cuando utilizo de los pronombres her, hing y den. Casi en la mayoría de los casos no suena la h que inicia estas palabras. Y se suele linkear con la palabra anterior. Kids are goodbye. Kids are. Kids are. Le dio un beso de despedidas. Kids are goodbye. Aquí vemos lo mismo que le estaba explicando anteriormente. Kids are. Kids are. Suena como una sola palabra. Y la h se vuelve totalmente muda. And gave little red riding hood the same warning she gave her every week. And gave. And gave little red riding hood the same warning she gave her every week. The same. The same. El mismo. Warning. The same warning. Warning. Esta palabra. La palabra warning. Significa advertencia. Y en la mayoría de los casos viene acompañado de cierto peligro. The same warning she gave her every week. Le dio la misma advertencia que le daba todas las semanas. Diciéndole. Go straight to grandmother's house. The woods are dangerous so be very careful. Don't talk to strangers and don't linger in the forest. Go straight to grandmother's house. Go. Go. Straight. Directo. Derecho. Indicando a él que no se vaya a ningún otro lado antes de llegar a la casa. Go straight. Be. Derecho. Go straight. Go straight to grandmother's house. Be. Derecho. To. Grandmother's house. La casa de la abuela. Ya le he explicado que cuando vean este tipo de apóstrofe. Se está refiriendo. Esto significa que la palabra que lleva el apóstrofe. Es básicamente dueña de la siguiente palabra. La casa de la abuela. Grandmother's house. The woods are dangerous so be very careful. Don't talk to strangers and don't linger in the forest. The woods are dangerous. The woods. Esto significa el bosque. Usted podría llegar a pensar que es una palabra en plural. Ya que termina en S. The woods. Los bosques. La palabra de woods o la expresión de woods se utiliza para referirse a una compilación de árboles. Ya que wood significa madera. Por ejemplo, si quieres decir el bosque y dices the wood, estás diciendo la madera. Debes decir the woods. Ya que un bosque es una compilación de árboles. Ya que un bosque es una compilación de árboles. Ya que un bosque es una compilación de árboles. The woods are very dangerous so be very careful. El bosque es muy peligroso. So be very careful. Así que ten mucho cuidado. Luego le dice. Don't talk to strangers and don't linger in the forest. Don't talk to strangers and don't linger in the forest. Don't talk to strangers. No hables. Talk es el verbo hablar. Don't talk. No hables to strangers. A extraños, desconocidos. Strangers. And don't linger in the forest. And don't linger. Este linger significa como quedarse. Permanecer en un lugar. Don't linger in the forest. Y no te quedes en el bosque. Forest es otra manera que se tiene de decir bosque. Ya sabes que puedo utilizar the woods como the forest. When she got to the middle of the woods, Little Red Riding Hood got so distracted by the fresh new flowers that she forgot her mother's warning and lingered in the woods long enough for a strange figure to make its ways towards her. It was a wood. However, 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 significa sin embargo. Y se utiliza para contradecir dos ideas. Vemos que la madre de Caperucita Roja le dijo No te distraigas en el bosque. However, sin embargo. When she got to the middle of the woods. Cuando ella llegó al medio del bosque. Little Red Riding Hood got so distracted by the fresh new flowers that she forgot her mother's warning. However, sin embargo. When she got to the middle of the woods. Cuando ella, God, llegó to the middle a el medio. A la mitad del bosque. Little Red Riding Hood, Caperucita Roja, got so distracted. Se distrajo mucho. Quiero que note algo. Primero vimos God y lo traducimos como llegar. When she got to the middle of the woods. Cuando ella llegó a la mitad del bosque. Pero, volvemos a ver el mismo verbo. El verbo to get en pasado. Que se dice God. Y ahora lo traducimos como. Y en esta ocasión lo utilizamos. Para expresar la distracción de Caperucita Roja. Little Red Riding Hood got so distracted. Sabemos que el verbo to get puede llegar a significar muchas cosas. Como por ejemplo, llegar. Pero cuando se está hablando sobre sentimientos, sensaciones. Siempre se utiliza get. Por ejemplo, aquí no podríamos decir. Little Red Riding Hood distracted. Se distrajo. Para decir. Se distrajo. Como en español que simplemente utilizamos el verbo distraer. Y lo conjugamos. Cuando usted está hablando. Sobre sensaciones, sentimientos. En la mayoría de los casos se utiliza el verbo get. Little Red Riding Hood got so distracted. Se distrajo. Si usted quiere decir. Ella se puso triste. She got sad. Ella se puso triste. Got. Tiene que utilizar el verbo get. Porque sad es una sensación. Ella se lastimó. She got damaged. She got damaged. Para decir lastimar es damage. Pero este get se utiliza para poder expresar esta acción. Por ejemplo, si usted quiere decir estoy confundido. Usted dice I'm confused. Estoy confundido. Pero si quiere decir me confundí. Usted diría I got confused. I got confused. Me confundí. Una porque no puede convertir este confused en pasado. O si quiere decir me estoy confundiendo. I'm getting confused. Así que ya sabe. Este get se utiliza tanto en sensaciones como en emociones. Para expresar la acción. Sigamos con la historia. Discúlpeme si me salgo un poquito de la historia. Pero estas son las enseñanzas importantes. Que podemos sacar de este tipo de clases. Entonces estábamos diciendo. Se distrajo. By the fresh new flowers. Se distrajo. By the fresh new flowers. That she forget her mother's warning. Se distrajo. By. Por. The fresh. The fresh new flowers. Las frescas flores. That she forget her mother's warning. Tanto que olvidó. Que olvidó el. Que era warning. Que olvidó la advertencia de su madre. She forgot. El verbo forget. O forget en presente. Significa olvidar. For God. Es su pasado. And lingered in the woods long enough. And lingered in the woods long enough. For a strange figure to make its way to wash her. And linger. Y se mantuvo. Ya le dije que linger. Es mantenerse en un lugar por mucho tiempo. Así que este es simplemente su pasado. And lingered. Se pronuncia con una pequeña t al final. And lingered. And lingered in the woods. And lingered in the woods long enough. Y se mantuvo en el bosque. Long enough. Lo suficiente. Enough. Significa suficiente. Y long. Es largo. Así que es el tiempo suficiente. Básicamente. Long enough. Lo suficiente. For a strange figure to make its way. To wash her. Para que una figura extraña. Strange figure to make its way. Para hacer su camino. It's. Este it's es el posesivo de it. Como no hemos dicho si la figura es una mujer o un hombre. Es he o she. Estamos asumiendo que es un it. Y utilizamos it's para su posesivo. It's way. Su camino hacia ella. Towards. Significa hacia. Y esto se pronuncia como si estuviera todo unido. To wash her. To wash her. It was a wolf. It was a wolf. Era un lobo. Si veo la historia del lobo. Sabe muy bien que este wolf. Significa lobo. Are you lost little girl? The wolf asked. No, no. I'm bringing this picnic to my grandmother's house. On the other side of the forest. Little Red Riding Hood answered. And I'm actually quite late. So I really must be going. Little Red Riding Hood skid towards her grandmother's house. But the wolf knew a shortcut. Little Red Riding Hood skid towards her grandmother's house. But the wolf knew a shortcut. Bueno, este pedazo, esta parte de la historia, inicia con el lobo preguntándole. Are you lost little girl? Are you lost little girl? ¿Estás perdida, niñita? Lost significa perdido. Are you lost little girl? The wolf asked. Preguntó el lobo. No, no. I'm bringing this picnic to my grandmother's house. On the other side of the forest. No, no. I'm bringing. Estoy trayendo. Bringing. This picnic to my grandmother's house. On the other side of the forest. Supongo que de esta parte lo único que tal vez usted no entiende es the other side. The other, la otra parte, side. The other side of the forest. En la otra parte o del otro lado del bosque. Estoy trayendo este picnic o estoy llevando este picnic a la casa de mi abuela en la otra parte del bosque. Little Red Riding Hood answer. Respondió Caperucita Roja. I'm actually quite late. So I really must be going. I'm actually quite late. En E. I'm actually quite late. Estoy actually quite late. Este actually no significa actualmente. Ni nada por el estilo. Significa realmente. Estoy realmente tarde. I'm actually quite late. So I really must be going. Debería irme. Debería estar yéndome. Le dice Caperucita Roja asustada. Little Red Riding Hood skips towards her grandmother's house. Little Red Riding Hood skips towards her grandmother's house. Entonces estamos diciendo aquí que Caperucita Roja skip. Skip. Saltó hacia la casa de su abuela. But the wolf knew a shortcut. But the wolf knew a shortcut. Pero el lobo knew. El lobo knew. Ese es el pasado de know. Que es el verbo saber. Entonces estamos diciendo que el lobo sabía o conocía. A shortcut. A shortcut. A shortcut. Shortcut significa atajo. Caperucita Roja saltó. Se fue. A la casa de su abuela. Pero el lobo conocía un atajo. Amigos. Sé que la historia se está poniendo interesante. Pero. No quiero sobrecargar los de información. Como no quiero hacer esta clase tan larga para ustedes. Esta historia tendrá una segunda parte. Vean esta clase. Apréndanse todo el vocabulario. Anoten todo lo aprendido. Y si quieren ver la segunda parte mañana. Escriban la palabra mañana en los comentarios. Y denle like a este video. Así sabré que cantidad de personas están listas. Para ver la continuación de Little Red Riding Hood. Like al video. Escriban la palabra mañana en los comentarios. Y si quieren decirme que la lancé mañana. O escribir algo más. Pueden hacerlo. Mi nombre es Eduardo. Nos vemos en una próxima clase. Bye.